Nunca he sido buena persona, incluso ahora mientras escribo esto, sigo siendo de los peores. Pero de todos modos considero que el mundo debe conocer esta historia. Tal vez alguien tenga una mejor idea de lo que pasó y esto le sirva como testimonio o prueba de que existe una infinidad de maneras en que el mal puede manifestarse ante nosotros, o en este caso, ser invocado. ¿Están listos para esto? Cazador de Sicarios No soy ejemplo de nada y honestamente no se me haría raro si al morir Dios me niega la entrada al reino de los cielos. Pero a pesar de mi maldad, soy consciente de que hay cosas con las que es mejor nunca entrometerse y dejarlas quietas. Tampoco digo mi nombre por obvias razones, pero les comparto esto. Yo vivía con mis padres. Éramos una familia muy humilde. Tenía 20 años recién cumplidos y con un hermano menor. Mamá había dejado de trabajar y solo contábamos con el sueldo de papá, el cual apenas nos alcanzaba. Yo los veía cada noche haciendo cuentas, estresarse y en ocasiones llorar. Me desesperaba al igual que ellos, pero no podía hacer nada. Intentaba buscar trabajo, pero en cada lugar al que iba me rechazaban. Yo era bueno para los números y trabajador para cualquier oficio, pero eso no bastaba. Era imposible estudiar una carrera universitaria. No tuve calificaciones tan altas como para aspirar a una beca al momento de graduarme. Sabía perfectamente que en poco tiempo íbamos a pasar hambre a medida que los precios de los productos aumentaban. Pero una noche decidí que no iba a permitir que mi familia cayera de esa manera. Conocía a muchos sicarios del barrio. Los saludaba cada vez que salía para alguna parte y fue entonces cuando me acerqué a uno para comentarle que quería dinero y estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de conseguirlo. Todavía recuerdo esa sonrisa orgullosa que me lanzó mientras me ponía una mano en el hombro para decirme que estaba adentro. Me presentó con el que era el líder de la zona en ese momento y en un par de días me dieron una herramienta para trabajar. Algo que en menos de un segundo podría mandar a cualquiera otro mundo. Ese fue el inicio de mis días como delincuente y robaba muchas veces por semana, tanto en el barrio como fuera de él. Nos iba mejor en el centro de la ciudad. Ahí transitaban las personas con mayor dinero en sus carteras y bolsos. O en el norte, donde más desprotegidas estaban ya que tenían la idea de que los sicarios no iban tan lejos. Se equivocaron completamente conmigo. Pensar que por vivir en un barrio de ricos no me iba a acercar fue un error que le salió muy caro. Al final terminé teniendo más dinero del que mi padre podía recaudar en un mes, en la mitad de ese tiempo. Sin embargo, no tardaron en descubrir lo que hacía. Comenzaron a sospechar de mis salidas nocturnas y de las malas compañías que tenía, hasta que mi propio padre me vio robando a una señora de unos 70 años. En su mirada vi la decepción en su máxima expresión, y de la rabia, terminé tirándole las pertenencias a la señora en la cara. Me fui en una moto que yo mismo me compré, y regresé a casa al tercer día. Él me vio cuando volvió del trabajo. No se le veía molesto, sino muy triste. Yo olvidé esforzarme en que ellos no me descubrieran, y ese fue un error que terminé pagando demasiado caro. Al principio no me dijeron nada, pero aparte de inteligente, también era ambicioso. Sabía que el que más dinero recaudaba de todos era el líder de la zona, ya que nosotros siempre le dábamos una parte de lo que robábamos en la semana. Ese hombre casi no hacía nada, pero por alguna razón lo respetaba. Eso se acabó cuando decidí acercarme y convertirme en su mano derecha. En cuestión de meses, todos me obedecían a mí tanto como a él, y para ese punto, ya yo no lo necesitaba. Con ayuda de mi mejor amigo que también era sicario y otros más, orquesté un plan para quitarle la existencia de un modo que nadie sospechara de mí. De hecho, quedó como si hubiese sido un accidente, pero solo cinco sabíamos la verdad. Así asumí el poder y el control. Y los puse a ellos como importantes por encima de los demás. Estaba Eber, mi mejor amigo, Pablo, Gilberto y Adrián. A pesar de eso, tampoco estaba satisfecho con solo controlar una parte del barrio. Así que fundé una pandilla que poco a poco se fue extendiendo. Mi ambición, inteligencia y obsesión por el poder hicieron que los líderes de otras zonas terminaran siendo parte de mi pandilla. No voy a mentir, hubo enfrentamientos en los que muchos fallecieron, pero al final me apoderé de todo, y mis amigos siguieron a mi lado como los que mandaban por debajo de mí. Eso fue lo que desencadenó problemas en mi familia. Mi padre apenas había aceptado que yo fuese un sicario, pero al enterarse de que me había convertido en alguien con semejante poder e influencia, que prácticamente dominaba la delincuencia, no solo en el barrio, sino en gran parte de la ciudad, decidió junto con mi madre y hermano menor que me abandonarían. Creí que no hablaban en serio, pero entonces llegó el día en que empacaron todo y se fueron, dejándome una nota sobre la mesa. No pude verle los rostros de decepción. Lo irónico fue que se fueron con dinero que yo mismo les di. Al final no me quedó más que echarme a reír, y en vista de que me quedé solo, una tía acudió y me dijo que me mudara con ella. Siempre tuvo afecto por mí como si fuera su hijo. Arrendé la casa y me fui a vivir con ella, tal y como me lo propuso. Sus hijos estaban en Estados Unidos. Tal vez se sentía sola, y a mí me hizo bien seguir teniendo a una mujer que se ocupara de las cosas del hogar y todo eso. Algunos civiles me conocían y sabían quién era yo, pero no se atrevían a hacerme nada. De hecho, yo lideraba muchos negocios donde involucraba a la policía, y estos no me hacían nada porque tras que carecían de una orden de captura a mi nombre, también se lucraban de ese dinero. Ese fue otro factor que dejaba claro que mi ambición me estaba llevando muy lejos. No quería detenerme. Sabía que podía expandirme mucho más y tener más poder que nunca, pero esta historia que les quiero contar se sitúa en ese entonces, poco después de la partida de mis padres y mi hermano. Por las noches me reunía con mis amigos para sacar cuentas de los negocios, lo recaudado y todo eso. La reunión más grande tenía lugar los domingos, cuando llegaban los encargados de otros sectores del barrio y de algunas zonas específicas de la ciudad. Fue entonces cuando uno de mis sicarios llegó asustado con nosotros para decirme que le había quitado la existencia a quien no quería hacerlo. Y eso lo tenía muy nervioso. Yo lo conocía. Era un chico de 18 años con mucha experiencia utilizando su herramienta de trabajo. Era autor de muchas desapariciones, lo que me generó mucha intriga del por qué en esa ocasión estaba tan inquieto y asustadizo. Decidí hablarlo delante de todos y le pregunté a qué se debía esa reacción. Por mi mente pasó la idea de que tal vez había activado su herramienta en alguien importante, un político o algo así, y que entonces había llamado mucho la atención. Pero no se trataba de eso. Nos confesó que se encontraba robando a un chico en un callejón cuando de repente llegó otro a forcejear con él, y en eso su herramienta se le activó. Salió huyendo cuando pudo y aseguró que nadie lo había visto. Ahí es donde me inquieté mucho más. Si él no sabía ni la identidad del chico, entonces no tenía razones para sentirse así. Se lo pregunté y me dijo que tampoco encontraba una respuesta a eso, y que su reacción era completamente involuntaria. Como si su cuerpo le estuviese avisando de un peligro mucho mayor. Fue entonces cuando todos se echaron a reír, burlándose de él y diciéndole que se dejara de tonterías. Yo estuve a punto de unírmeles, pero no era cruel con ellos. Además, seguía con mi corazonada de que ese chico no era ningún novato, y que si actuaba así, debía ser por algo. Antes de que se fuera, le pedí que me diera el nombre de la víctima, a la cual había mandado con San Pedro. Y nunca se me olvidó. Le dije a Eber que no permitiera las burlas hacia ese chico. Algo por dentro me decía que ese asunto no se podía tomar a la ligera. Además, hasta donde tenía entendido, Adrián era el amante de la hermana mayor de la víctima. A pesar de eso, me dijo que no conocía a su familia. Ni sabía si tenía más hermanos. Al parecer, solo la quería para sus necesidades fisiológicas y nada más. Era algo muy común entre nosotros los sicarios. De todos modos, no pude concretar mi mente en eso por mucho tiempo. Yo era el líder de todo y de todos. Había negocios que requerían mi atención y era mi responsabilidad el mantener todo bajo control. Algunos sicarios querían hacer lo que se les diera la gana y mi trato con la policía implicaba que se llamara la menor atención posible. O no tendrían más opción que intervenir por orden de sus superiores. Mis sicarios eran demasiados. Podíamos someter a la policía fácilmente, pero en el intento muchos perderían la existencia. Y la verdad es que no quería eso. A pesar de ser lo que era, evitaba la violencia innecesaria, cualidad que le atribuyo a mi inteligencia. Recuerdo que pasaron unos cuantos días y el tema de la víctima desafortunada no me lo podía sacar de la cabeza. Eso sin mencionar que muchos en el barrio lo mencionaban, así que no podía vivir tan lejos. Adrián ni siquiera conocía la casa de ellos. Era un completo descuidado. El poder lo había vuelto menos meticuloso y eso no podía permitir que le pasara a los demás. Mi sueño por las noches era perturbado por la idea de que habíamos cometido un grave error. No podía deducir cómo una muerte desafortunada podría representar semejante problema. Sin mencionar que al indagar con su familia me di cuenta de que eran muy humildes. Ni siquiera el comandante de la policía me lo mencionó una noche en que le entregué el dinero que le correspondía del mes. Nadie investigó nada. Pasó desapercibido incluso para los periódicos y noticieros. Quise convencerme de que todo estaba en orden y si no, entonces usaría todo el poder que había adquirido para acabar con mis enemigos. A pesar de todo el dinero que tenía, nunca me llamó la atención el tener una lujosa casa. Al menos no en ese entonces. Me gustaba la vida que llevaba y tampoco cambiaba a mi gente por nada. Una semana después, todo iba bien, sin ningún problema, y me estaba olvidando del tema hasta que llegó aquella fiesta. Uno de los encargados de una zona del barrio nos invitó para celebrar lo bien que nos estaba yendo, y asistimos sin ningún problema. Nunca tuve miedo de que alguien me hiciera lo que yo le hice al anterior líder. Después de todo, había sido yo quien los puso donde estaban, y nadie iba a ser tan inteligente como para mantenerlos ahí. Eso sin mencionar la lealtad que me tenían. En la fiesta, pude ver a la hermana de la víctima, la amante de Adrián. También estaba aquel chico. Ya no se le veía preocupado por nada, y eso me daba algo de seguridad. Disfrutamos esa noche mejor de lo que imaginamos, y terminamos con unas chicas en un motel a las afueras del barrio. Conducí a un auto que me compré porque las motos ya me aburrían, aunque aún la conservaba como recuerdo. Cerré la noche con broche de oro, pero la emoción y el disfrute no me duraron mucho. Ever sabía dónde me hospedaría, y acudió allá con diez sicarios en moto. Todos alrededor se alteraron, llamaron a la policía, y aunque estaban en la nómina, tuvimos que irnos. No quise correr ningún riesgo. Al regresar al barrio, pregunté por qué habían llegado de esa manera tan histérica, y fue entonces cuando me revelaron que Adrián estaba desaparecido. Que no contestaba el celular ni nada. Me molesté porque él tenía esa mala costumbre de irse a dormir con aquella chica y aparecer a veces hasta el tercer día. No lo vi necesario, pero incluso, Ever dijo que no fue normal, y que algo raro estaba pasando. No le hice caso, y me fui a casa de mi tía a dormirme tranquilamente. Al siguiente día, me llegó la noticia de que Adrián había sido encontrado sin existencia en un desagüe. Ese fue el suceso que me hizo saber que habíamos hecho algo que no saldría muy caro. O al menos no impedimos que sucediera. Aparentemente mantuve mi compostura, pero por dentro me llené de impotencia. Adrián había sido fundamental para que yo llegara al poder. No podía dejar pasar su fallecimiento así como así. Lo peor fue que nadie vio nada. La gente de los alrededores no nos ayudó, tal vez porque éramos sicarios o por tenerle miedo a quien se atrevió a meterse con nosotros. Con cualquiera de las dos, hicieron bien. Teníamos un enemigo del que desconocíamos, y de inmediato puse recompensa para aquel que capturara y me trajera al responsable de esa tragedia. La información se esparció por el barrio. Incluso hasta las policías se enteraron, pues iniciaron una búsqueda, pero no encontraron nada. A pesar de nuestros esfuerzos, nada valió la pena. La muerte de Adrián iba a quedar impune y el que lo hizo, libre. Yo no soportaba la idea de que eso fuese así, pero no podía descuidar los otros asuntos. Muchos sicarios siguieron indagando, y fue cuando ordené que vigilaran a la hermana de aquella víctima. Cuando la interrogaron, ella reveló que un hombre de túnica negra y máscara blanca apareció justo cuando ellos se iban a dormir. Y sin pensarlo, le quitó la existencia a mi amigo. Ella escapó, y dedujo que fue el mismo hombre quien puso el cuerpo en el desagüe. Solo teníamos eso para poder encontrar al responsable, pero con el paso de los días, las esperanzas se perdían. Fue Ever quien me reveló que la víctima tenía un hermano mayor del que nadie sabía, porque siempre se la pasaba encerrado en su casa. A pesar de que resultó ser mayor que la hermana, a simple vista no parecía una amenaza. Según me contaron, al chico lo molestaban incluso en la universidad, que logró graduarse de ingeniero en sistemas, pero nunca ejerció su carrera. Solo era un mantenido más, alguien que no tenía el valor para meterse con nadie, mucho menos de agallas para quitarle la existencia a un sicario tan importante como lo era mi amigo Adrián. Me negué a creer que ese era el hombre que buscábamos. Me mentalicé que lo encararía cuando tuviera la oportunidad, pero los rumores eran ciertos. Nunca salía de su casa. En poco tiempo lo descarté por completo. Ese tema se estaba cerrando, hasta que el comandante de la policía me reveló que algunos de los encargados de otras zonas del barrio me estaban escondiendo muchas cosas. Al parecer estaba rondando un vengador que se disfrazaba por las noches y les quitaba la existencia a los sicarios de por allá, y esa información la mantenían en secreto. No puedo describir la magnitud de mi molestia, y apenas terminé de hablar con él, acudí a la zona con más de 30 sicarios escoltándome. Encaré al encargado y lo intimidé tanto que confesó sin poner peros. Dijo que era cierto, que alguien los estaba liquidando uno a uno y que no podía andar con él. Confesó que no me revelaron nada por temor a que los reemplazara o peor, les diera de baja inmediatamente. Para ser honesto estuve a punto de hacerlo, pero pronto me di cuenta de que ese hombre no era ninguno de nosotros, que sus víctimas eran solo sicarios menores a excepción de Adrián. Exigí que me dijera todo, o entonces las consecuencias serían completamente atroces para ellos. Así que lo hicieron. Fue entonces cuando en verdad me desesperé. Ese tipo me estaba viendo la cara y se burlaba al quitarle la existencia a mis hombres. Le juré que de encontrarlo, lo haría sufrir por más de un mes. A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir cosas sin precedentes que me hicieron pensar que todo era un juego. Que aquel hombre disfrazado se estaba divirtiendo con nosotros y después la cosa cambió. Primero se encontraron casas abandonadas con decoraciones de circo adentro, y en las paredes estaban pintados los nombres de los que habían muerto, con una especie de tinta roja que apestaba. Me inclino a creer que era tinta y no otra cosa, pero su olor era entre excremento y hierro. Me sentí vigilado a partir de ahí, y no iba a ningún lado sin al menos tres sicarios a mi lado. En tan solo una semana, se encontró otra casa abandonada, donde en vez de decoraciones de circo, hallaron símbolos raros en las paredes, pentagramas en los pisos y un montón de cruces volteadas, libros de satanismo, brujería, magia negra y muchas cosas más. Todo con un aspecto muy antiguo, pero limpio, sin nada de polvo. Eso dio a entender que había estado ahí recientemente. Estos hallazgos, lo hacía la policía contando con mi garantía de que los sicarios no les harían daño. Trataron de asociarlo con aquel hombre, pero no había manera de hacerlo. Ante la desesperación, decidí contarle todo a mi tía, y ella parecía saber algo sobre el tema. Le hablé incluso sobre lo que se encontró en las casas, y me dijo que al parecer, había llegado alguien que no solo encontró la manera de enfrentarme, sino de derrotarme. En su mirada estaba grabada la verdad, así que le pregunté por qué me decía eso. Ella confesó que la abuela sabía cosas de ocultismo, brujería y magia negra. Yo le mostré una foto de la última casa, y dijo que si todo era correcto. La persona que había estado ahí estaba adquiriendo algo por un precio muy alto, intuyó. Intuyó que si esa persona tenía algo en contra mía, entonces todo acabaría con mi muerte. Y después, soltó las lágrimas. Antes de irse al trabajo, dijo que yo no tenía manera de enfrentarme a algo así, y que mirara mi pasado porque eso no pudo pasar de un día para otro. Ni así porque sí, algo tuvo que desencadenar todo. Y fue entonces cuando mi mente pensó en aquella víctima, y que la reacción involuntaria del chico, que le quitó la existencia, debía ser porque sabía perfectamente lo que pasaría, pero nunca me lo dijo. De ser así, entonces él tenía las respuestas de todo. Sabía quién estaba detrás de las desapariciones de mis sicarios. Solo debía ir a interrogarlo y listo. Desafortunadamente eso nunca pasó. Al reunirme con Ever y contarle mis planes, me dijo que me tenía una noticia muy desafortunada. Al chico que iba a interrogar, lo encontraron sin existencia en su casa. Al parecer aquel hombre entró a plena luz del día e hizo el trabajo con pocos testigos. Unos cuantos le dijeron a la policía que estaba disfrazado de negro con una máscara blanca. No solo me sentí con rabia, sino con miedo. Deduje que si había esperado hasta ese momento para darle de baja, debía ser porque sabía que yo lo interrogaría. Era nuestra última oportunidad y se me escapó de las manos. Y no solo eso. El orden se estaba perdiendo poco a poco. Muchos encargados de las zonas me estaban diciendo que si no encontraba a ese hombre, entonces se irían. Porque era alguien con quien las balas no funcionaban. Porque ni siquiera les daba tiempo de defenderse. No sabía cómo mandaba al otro mundo a mis sicarios. Ese era otro misterio. Según el comandante de la policía, lo hacía con una herramienta muy filosa, pero no me explicaba cómo era que a mis sicarios les quitaba la oportunidad de hacer algo para defenderse. A mis sicarios nunca se los demostré, pero el miedo se apoderaba de mí. Las casas que se encontraron, la manera en que este tipo los mandaba al infierno, era tal y como me lo dijo mi tía. Alguien a quien no puedo ganarle porque no me daría la oportunidad. Solo me bastaba con saber su identidad para ir con todos los sicarios de mi barrio y sus alrededores para ponerle fin a este trágico episodio de mi vida. Incluso mis padres me llamaron para decirme que dejara ese mundo atrás y que regresara con ellos. Que así al menos me garantizaban una vida más duradera y lejos de todos los problemas. El dinero que tenía era más que suficiente, pero esa decisión no la iba a tomar bajo ningún criterio. Perdí el control de mis emociones el día en que regresé a mi casa y me topé con la sorpresa de que mi tía no estaba. Creí que se había quedado en otro lado, pero no fue así. Por la mañana llamé al comandante de la policía e hizo el reporte de que se encontraba desaparecida. Yo lo sabía todo. Ese hombre encapuchado la había capturado. Era la única opción lógica. Ante eso, no dudé en reunir a mis amigos y encargados de las zonas. Les hice saber que estaba cansado de sentirme acorralado, así que juré que desataría un infierno en todo el barrio hasta que encontráramos a mi tía. La primera en caer fue la hermana de aquella víctima, la amante de Adrián. Pablo la llevó ante nosotros en contra de su voluntad por orden mía y teniéndola de rodillas, le dije que confesara, que revelara si su hermano mayor era el que estaba detrás de todo eso. Ella dijo que era imposible. Él era muy inocente y tonto para hacer algo como eso. Yo estuve de acuerdo, pero algo por dentro me decía que ahí había algo más. No quiero dar los detalles de lo que hizo antes de quitarle la existencia, pero pudimos sacarle una información clave. Su hermano salía todas las madrugadas con una mochila y en tres ocasiones salió de día. Curiosamente uno de esos días coincidía con la fecha en que aquel chico murió. Adrián, el que le quitó la existencia al hermano menor. De ninguna manera eso podía ser una coincidencia. Con esa declaración ya lo teníamos en nuestras manos. Sin embargo, no di la orden de ir por él. No podía ser tan tonto. Él tenía a mi tía. Un movimiento en falso y la mandaría con San Pedro. Debía mantener la calma, pensar con la cabeza fría sin importar que mis sicarios me dijeran que debíamos ir a quemarle la casa con todos adentro. Que si lo hacíamos rápido, entonces tendríamos la oportunidad de salvar a mi tía. Yo solo pensaba en que si él la tuviese en otro lado, al quitarle la existencia nunca daríamos con su ubicación. No iba a tomar ese riesgo. Pero lo que hice fue ponerle vigilancia en su casa y que pareciera obvio. Sus padres llamaban a la policía, pero ellos no acudían. Estaban en mi nómina. Y aparte de eso, yo ya había hablado con el comandante. Le ofrecí una gran cantidad de dinero para que se mantuviera lejos del barrio por al menos 15 días. Ese era el lapso de tiempo que yo tenía para encontrar a mi tía y acabar con ese tipo. Dos días después, me revelaron que el chico había salido y se encontraba en una farmacia comprando medicinas para su madre. Sufría de una enfermedad extraña, o al menos eso fue lo que me dijeron. Yo acudí de inmediato. Me detuve una calle antes y de ahí caminé. Cuando él venía de regreso, lo encaré. Lo miré a los ojos y le dije que ya sabía quién era y que tenía a mi tía escondida en alguna parte. Esperaba que reaccionara asustado, pero no lo hizo. Me miró y me dijo en mi propia cara que aunque yo supiera eso, no iba a hacer nada. En segundos mi cuerpo comenzó a temblar. Me ericé y me costaba mantener el equilibrio, como si mis piernas no pudieran con mi peso. Fue algo sin precedentes, pero él no se burló. Sus ojos aterraban más que los de cualquier sicario temido. Confirmé en ese momento que él era el hombre que tanto tiempo habíamos estado buscando, pero ni siquiera tuve fuerzas para sacar mi herramienta y mandarlo al otro mundo. Con un tono de voz muy calmado, le exigí que liberara a mi tía o entonces quemaría su casa. Con todo y familia. Se acercó a mi oído y me susurró que él sabía que quienes le quitaron la existencia a su hermana habíamos sido nosotros y que solo le faltaba el que le arrebató a su hermano. Ahí me extrañé. Se suponía que ese ya se encontraba en el cementerio. Disimulé mi confusión y ambos nos apartamos. Él siguió caminando y yo me quedé ahí. Algo andaba mal. Mi cabeza comenzó a dar vueltas hasta marearme. Si aquel chico no era el que había vengado a su hermano, entonces ¿quién era? A partir de ese momento me sentí traicionado, como si mis propios sicarios me ocultaran las cosas. Mi tía no aparecía. Yo no era capaz de dar la orden para acabar con quien nos estaba cazando prácticamente. Era cuestión de tiempo para que me pusieran en duda e intentasen quitarme el poder. Debía tomar una decisión. Y fue entonces cuando un sicario acudió a mí en secreto. Era un chico de 19 años. El hermano de aquel que lo comenzó todo. Confesó que su hermano alcanzó a decirle que él no había sido el que le quitó la existencia a la víctima en el callejón. Que esa historia fue inventada. La verdad era que Eber, mi mejor amigo, era el verdadero responsable. Pero como no quería que me enterara, amenazó al chico diciéndole que tenía que hacerse pasar por él. Y si decía algo, entonces acabaría con su familia. Ahí comencé a atar cabos. Y deduje que por eso es que él estaba muy nervioso. No porque sabía lo que pasaría, sino por miedo. Y el infeliz de mi mejor amigo lo disimuló hasta el final. Yo ya estaba listo para darle de baja en ese momento. Y fue cuando me informaron que mi tía había aparecido. Fui de inmediato. La tenían en una estación de policía donde el comandante me ayudó para que me la llevara. No tenía un solo rasguño, ni con signos de que pasara hambre. Ella dijo que el chico la trató bien, a la víctima. Pero reveló que yo no iba a tener el privilegio de mandarlo al otro mundo. Eso no me lo creí. Ella misma me dio la ubicación de donde la tenían. Y que él quería que yo fuera a ese lugar. No me molesté en llevar a algún sicario conmigo. Lo hice yo solo y en mi moto. Jamás había ido con tanta prisa a un lugar. Iba a vengar a Adrián. Estaba seguro de eso, pero fue tal como mi tía. Ella me lo dijo. Ese privilegio no era para mí. Llegué a la casa. Entré y en la sala me encontré con dos cuerpos tirados en el piso, en medio de un pentagrama y rodeados por un charco de líquido rojo inmenso. En cuanto entré me manché los pies. En una esquina estaba aquel disfraz del cazador. Y cuando me acerqué, confirmé la identidad de esos dos. Uno era Ever, mi mejor amigo, casi mi hermano. Y el otro, aquel chico, el hermano mayor de la víctima. Ambos sin existencia. Pensé que alguien se me había adelantado, pero no fue una persona. Antes de irme, escuché pasos que provenían de uno de los cuartos hacia mí. Me quedé sin habla cuando vi que era el chico, el hermano de la amante de Adrián. El mismo que estaba tirado en ese pentagrama. No era su gemelo ni su espíritu. No pude saber qué o quién era, pero sus ojos lucían rojos y muy brillantes. Cuando caminó hacia mí y pasó a mi lado, caí de rodillas llorando. Ese fue el mayor miedo y terror que pude haber sentido en mi vida. Él salió de la casa y nunca más lo volví a ver. Corroboré nuevamente los dos cuerpos y eran ellos. Ese fue un suceso sin precedentes. No sabía cómo había sido posible. Fue mi tía quien me dijo que el chico le contó todo. Él hizo un trato con un demonio, ofreciéndole su alma a cambio de la persona que dio de baja a su hermano. Eso terminó convirtiéndolo en alguien peligroso y de temer, y se llevó a muchos de los míos. Incluso aquel que le dio el golpe final a su hermana. Contra el mal del infierno, yo no me pude enfrentar, y fue una fortuna al seguir vivo. No me explico por qué no me desapareció a mí, y me atrevo a decir que solo capturó a mi tía para hacerme saber lo que pasó, lo que hizo y el por qué. Amigos, muchas gracias por acompañarme durante los relatos de esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si las historias de terror de sicarios son de tu agrado, compárteme con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Guayaná, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.